Eva Pérez Sánchez. Me conocen como Nae Barrú. Son gasas. Si jalas un hilito, se borra, porque es cadena. Por eso le llaman cadenía. Ya voy a hacer 60 años. Mi mamá me dijo que yo aprendiera de ese trabajo. Mi hermana me enseñó. Poco a poco, después de aprender a hacer huifiles, ahí ya tenemos más valor para hacer, ya hacemos traje. Cuando estuve de joven, a las 7 de la mañana ya empiezo a trabajar. Comemos, si a la una, si a las dos, la hora que ya queremos comer, y ya de ahí ya empiezo otra vez. Según los trabajos que he hecho de las personas que están afuera, pues hasta ellos, donde ellos van, ahí lo cortan. En Francia, ¿no? De ahí en Torre Grande. Ahí vive Alejandra Martínez Quíndola. Esa es la que lo puso allá, lo cortó allá. Y también en Estados Unidos, en Nueva York, lo vi en una escalera también sentada. Y también ella anota, cuando es mi trabajo, anota, he hecho por Nueva York. Por eso ya la gente conoce mi trabajo y ya, ya llegan hasta acá a mandarme. Pues gracias a Dios, yo no me quedé sin trabajo. Estuve trabajando hasta el último día del año. Y empezó este año también. Según la academia, mientras más grande, más lleva tiempo. Si es chico, pues poco tiempo. No vendo traje. Hago puro traje así de las personas que vienen a mandar. Yo pues no tengo tiempo para ir a comprar o para... Llego, no encuentro el color que ellos quieran. Por eso prefiero que compren su tela, su hilo y que me paguen el trabajo. Así es que trabajo. Las máquinas que oyen que se está vendiendo es de otra persona grande que lo heredó, que esto, que el otro y la hija no le gustó. Esa es la máquina que se vende ahora. Esta máquina no se vende en la ciudad. Esta gasta no. ¿Quién sabe cuántos años de que lo compré? Ya tiene como 10 años, pero la máquina ya estaba vieja. Yo de trabajar nada más tengo 60 años de trabajo. Más la máquina que me dio mi mamá ya estaba vieja. Y todavía vive. Díganse que yo estoy enferma. No pienso en mi enfermedad. Lo que pienso es en mi trabajo. Porque uno se acostumbra a trabajar. Un ratito que yo voy y lavo mi ropa y doy desayuno y ya me siento a trabajar y si yo tengo mi comida lo pongo de una vez en la estufa y a trabajar mientras que yo haga la comida, pero así me levanto a comer y a trabajar otra vez.